En lo que llevamos de año, 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas. Según se ha constatado, de las 32, sólo 6 habían presentado denuncia. Sobre las 26 restantes, por tanto, es difícil que haya alguna posibilidad de protección judicial. Y así, es difícil que pueda ser útil una ley como la de la violencia sobre la mujer, que lleva 7 años en vigor. Y para agravar más, si cabe, la situación, la crisis económica, al parecer, provoca que muchas maltratadas sigan viviendo con sus agresores, por un motivo estrictamente económico. Así pues, queremos intentar analizar esa bolsa negra de mujeres que siguen sin denunciar. ¿Qué se puede hacer para evitar que siga existiendo? ¿Qué se puede hacer con esa bolsa? Por ese motivo, hemos invitado a una mujer valenciana con mucho prestigio en el mundo jurídico. Es la titular del juzgado de violencia sobre la mujer, número 3. Dicen los que la conocen que es de respuesta rápida y contundente. Y parece que esa forma de comunicar es la que más falta hace para que los mensajes sigan calando en el imaginario colectivo. A pesar de todo lo que se ha dicho ya, pues parece que todavía hace falta mucho más. Herminia Rangel, bienvenida. Hola, buenas tardes. Doña Herminia, ¿qué es necesario para acabar de eliminar esa bolsa negra de mujeres que no se decide a denunciar los maltratos de su pareja? Bueno, yo creo que terminar con el maltrato es bastante difícil porque es una situación compleja. Es una situación compleja puesto que refleja el abuso o la superioridad del hombre hacia la mujer. Entonces, aunque en estos últimos años se han dictado muchas leyes que favorecen la igualdad del hombre y la mujer, una cosa son las leyes y otra cosa es la mentalidad del hombre que aún no ha cambiado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que las mujeres no consideren nunca normal unas conductas que no son normales. Nosotros, por ejemplo, en el juzgado observamos que dentro de los jóvenes o de las jóvenes se está produciendo una situación bastante... Existe un gran número de jovencitas que están sufriendo maltrato y en cambio no lo denuncian sencillamente porque lo ven normal, porque han normalizado comportamientos que no lo son. Dentro de otras mujeres, pues de 40, 50 años, vemos que ponen denuncias y que luego a continuación las retiran. Y retiran las denuncias puesto porque muchas veces les falta ese apoyo social que les ayude a mantenerla. Les falta, pues a veces la crisis económica, como ha dicho muy bien, favorece que la mujer retire la denuncia porque no existen prestaciones que puedan ayudar a que ellas puedan mantener la denuncia, puedan mantener, es decir, un procedimiento de maltrato y más cuando a veces es un maltrato psicológico, es un procedimiento largo, donde la mujer, muchas veces la mujer maltratada, es una mujer que psicológicamente pues está mermada, ha sufrido mucho, lo ha sufrido en silencio, no lo ha comunicado ni a su familia ni a sus amigos. Entonces cuando se decide a denunciar necesita un apoyo social y unas prestaciones que le permitan esa independencia económica de su pareja y pueda rehacer su vida. ¿No habría que reformar las órdenes de alejamiento para que fueran verdaderamente eficaces? Yo creo que las órdenes de alejamiento, es decir, yo las considero eficaces. Lo que sucede muchas veces, para que sean más eficaces, es complicado, es decir, es complicado llegar a garantizar a una mujer que la orden de alejamiento que se ha acordado se va a cumplir al 100%, es decir, existen medidas complementarias como es la colocación de la pulsera, que eso le puede dar una cierta seguridad a la propia víctima. Pero yo pienso que las órdenes de alejamiento y órdenes de protección es una medida efectiva y que las mujeres la tienen que pedir y que luego ellas mismas la tienen que cumplir. Son ellas las que muchas veces después de haber acordado nosotros una orden de alejamiento comparecen en el juzgado y nos piden que por favor, que le quieren dar otra oportunidad, que retiremos o dejemos sin efecto la orden de alejamiento. Entonces, claro, ¿cómo podría ser más efectiva? Pues a lo mejor con un policía que estuviese con ellas las 24 horas del día. Es imposible que pueda haber unos medios que puedan ser un policía al cuidado de cada una de las mujeres. Pero yo creo que es una medida que la deben pedir. Es decir, que a nosotros lo que nos da pena es que estamos a lo mejor en el juzgado de guardia y vienen las mujeres un día en el momento que han sufrido la agresión o la situación de maltrato y en ese momento nos piden la orden de alejamiento. Nosotros la concedemos porque el porcentaje de mujeres que la piden y las concesiones que hacemos es bastante, pues a lo mejor concedemos un 90%. Lo único que sucede es que a los 10 días vienen otra vez al juzgado que por favor, que la situación, que su marido, que necesitan, que fíjese, es que no tengo dinero, es que mis hijos... Entonces, yo creo que a veces lo que hay que hacer es que ayudarlas a ellas psicológicamente para que mantengan la denuncia. Es decir, a las que no denuncian, para que denuncien. Para que no normalicen y no piensen que eso es lo que les ha tocado vivir. No les ha tocado vivir. El futuro es de cada uno y uno se lo tiene que ir haciendo. Y hay que ayudarles a que puedan tener ese futuro. Pero tenemos que ayudarle toda la sociedad. Y por centrarlo en la situación que se vive con la crisis, especialmente agravada, ¿qué se puede decir a esas mujeres que mantienen esa dependencia por la situación económica? ¿Qué se les puede decir a esas concretamente? Yo creo que, aunque las prestaciones en estos momentos hayan disminuido, yo creo que la dignidad no tiene precio. Es decir, que el sentirse respetada, el recobrar una dignidad perdida durante muchos años, aunque en estos momentos, es decir, las prestaciones sean escasas, yo creo que ellas tienen que seguir denunciando. Y tienen que seguir denunciando por sus propios hijos. Muchas veces los hijos repiten las conductas de los padres. Y a veces hacemos exploraciones a los niños y les preguntamos, dicen, hombre, mi padre no le pega lo normal. Es decir, que ellos hasta llegan a ver normal que les pega. Entonces, por sus propios hijos, por ellas mismas, es decir, con independencia de las prestaciones, nosotros, las prestaciones ya es un problema que escapa de nuestras manos. Es decir, pues son las dotaciones que cada año vayan haciendo. Que por nuestra parte pedimos que se mantengan y se vayan ampliando, sí, pero que hayan prestaciones mayores o menores, ellas tienen que seguir denunciando. Es decir, hay la igualdad, el sentirse libres, el sentirse respetada, eso no puede estar unido a ninguna prestación. Ellas tienen que denunciar por ellas y por el resto de mujeres. En 2005 se crearon los juzgados específicos de violencia sobre la mujer. ¿Cuál ha sido su principal aportación durante estos años en Valencia? Yo creo que la creación de los juzgados ha sido muy importante y para ellas. Porque el trato, es decir, ellas, antes de la creación de estos juzgados, ellas acudían al juzgado como cualquier denunciante que iba a denunciar cualquier delito. En estos momentos, ellas acuden a nuestro juzgado, nosotros las recibimos como víctimas de violencia de género, se les trata, pues tienen sus salitas donde pueden estar ellas de forma que no tengan que ver al maltratador, al presunto maltratador. Se les intenta, es decir, sus casos no son procedimientos y no son números, es decir, cada procedimiento tiene un rostro, tiene una persona, intentamos hablar con ellas. Muchas veces consideramos que somos más asistentes sociales o psicólogos que jueces, secretarios o funcionarios judiciales, porque ese es nuestro trabajo, es decir, estar con ellas, acompañarlas, animarles a que continúen con el procedimiento y crearles un poco esperanza de que pueden, es decir, que continuando, llegar a un momento, es decir, que su vida va a ser mejor de la que es ahora. ¿A quién tiene que seguir llegando ese mensaje que se ha repetido muchas veces, pero parece que todavía la sociedad, pues, como decía, ve normal en determinadas ocasiones, cosas que no son normales, ¿no? Ese mensaje tiene, imaginamos, tiene que partir desde la base, desde la más tierna infancia, ¿no? ¿Quién es el responsable o quiénes son o somos los responsables de transmitir ese mensaje y cómo deberíamos hacerlo para que sea más eficaz todavía? Pues yo creo que se tiene que ir haciendo cada uno en su propio, por ejemplo, cada persona en su propia familia, es decir, si nosotros mantenemos situaciones en nuestras familias de desigualdad entre el padre y la madre, si nosotros no hablamos con respeto a nuestra pareja y a nuestros hijos, pues entonces no podemos, es decir, le estamos transmitiendo un mensaje contrario al respeto y a la dignidad, vamos favoreciendo la violencia de género dentro de las escuelas, es decir, ahí se están formando los jóvenes de hoy en día, son el futuro. Entonces yo creo que dentro de la escuela, dentro de los colegios, se tendrían que dedicar espacios importantes, espacios importantes a tratar el tema de la violencia de género, a tratar a poner el nombre y el apellido a las conductas que se están dando. Yo creo que por parte de las campañas de sensibilización, yo creo que aunque a veces oímos muchas noticias, las noticias son hechos consumados, las campañas de sensibilización son previas a las noticias, es decir, tendrían que haber numerosas campañas de sensibilización dirigidas tanto a los hombres como a las mujeres, a las mujeres para que denuncien y a los hombres para que se den cuenta de que verdaderamente, aunque existan muchas leyes que hablen de igualdad, la igualdad hoy por hoy no se ha conseguido y que tienen que ellos darse cuenta, es decir, hay hombres que verdaderamente consideran o pueden criticar la violencia de género y ellos mismos la están potenciando. Yo creo que las campañas de sensibilización, a veces hablamos de prestaciones, más económico, más barato son campañas de sensibilización y yo creo que a veces nos faltan esas campañas. ¿Alguna autocrítica para los medios de comunicación? ¿Qué vamos a hacer? No, yo creo que los medios de comunicación están colaborando de forma positiva en todo este tema, es decir, sencillamente el ir narrando o contando los distintos casos que están habiendo de muerte, yo creo que es una forma de darnos cuenta, es decir, que verdaderamente nos queda mucho camino por recorrer, es decir, que no el camino que nos queda de recorrer no solo es cuestión de prestaciones, sino también es un cambio de la mentalidad de las personas, creo que también refleja, la violencia de género refleja una crisis de valores que existe dentro de la sociedad, entonces yo creo que los medios de comunicación están haciendo su papel y lo están haciendo bien. Herminia Rangel, gracias de verdad por su compromiso, cuando se encuentre sola, en su despacho, en fin, recuerde que tiene a toda una sociedad detrás, y sobre todo a la inmensa mayoría de los hombres, que cada vez somos más conscientes de esto. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Y de la defensa y la lucha por la dignidad de las personas.